¡Ay! ¡Esta otra vez! ¡Es un fantasma! Los fantasmas no existen, Dillys. Una lata de pintura verde, por favor. ¡Mire eso! ¡Este sitio está embrujado! Mandy Floyd y Norman Price. Debí haberlo imaginado. No he sido yo. Ha sido ella. Nos estábamos divirtiendo. Bien, pues sería divertido para vosotros. Pero Dillys estaba muerta de miedo. Es cierto. Me late el corazón a toda velocidad. Lo siento. Estamos ensayando para la fiesta de Halloween de esta noche. ¿Van a venir? No, gracias, Mandy. No me gusta Halloween. Me da escalofríos. Esa es la idea, mamá. Bueno, yo sí que iré. Para supervisar las cosas, claro. ¡Genial! Tenemos un farol de calabaza enorme, comida especial y papá incluso hará una hoguera. Sí. Y yo voy a ganar el concurso de asustar. Espere y verá. Mandy, ¿puedo coger esta linterna y el alambre de pescar? Supongo. ¿Para qué los quieres? Si te lo digo, sabrás tanto como yo. Bien, chicos. Es una época del año en la que la gente enciende fuegos en el jardín. ¿Quiere decir que encienden fuegos a propósito, señor? Claro que sí, Cridlington. Hojas secas, madera vieja... De hecho, Mike Flood va a hacer una hoguera en su fiesta de Halloween esta noche. ¡Oh, sí! Allí estaré con mi careta de Halloween. Oiga, ¿a usted le gusta disfrazarse, señor? ¿A mí? ¡Oh, no! No me gusta nada. Solo voy porque me han invitado. ¡Céntrate en el trabajo, Cridlington! ¡Apaga ese fuego! ¡Oh, sí! Lo siento. ¿Dónde pongo el farol de calabaza, mamá? En la mesita, junto a la ventana. ¡Mira esto, Norman! ¡Mamá le ha tallado una cara! ¿Norman? ¡Soy el fantasma de Pontypandy! ¡Sabía que eras tú! ¡Pero no soy yo! ¡El fantasma está detrás de las cortinas! ¡Mira! ¿No ves cómo se mueven? ¿Las estás moviendo tú con el alambre para pescar? No vas a ganar ni de broma, Norman. Será mejor que te rindas. ¿Rendirme? ¡Pero si acabo de empezar! Vaya, parece que has pillado un buen catarro, ¿eh, Penny? Solo es un resfriado, Elvis. Oye, ¿por qué no te vas a casa a descansar? Sam, puedes sustituirte. Sam me estaba deseando tener un día libre para poder cavar el huerto. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Gracias, mamá! ¡Estaba muy rico! ¿Quedan más salchichas, cielo? Demasiado tarde. Se han acabado. Pero ten cuidado. La barbacoa está muy caliente. ¡León! ¡Tengo unas sobras para ti! ¡Sí! ¿Dónde está? ¡León! ¡León! Bueno, apagaré las brasas antes de tirarlas. Ya está listo. ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡León está atrapado en el tejado otra vez! ¡No os preocupéis, niños! ¡Llamaré a Sam el Bombero! ¡Ah! ¡Un león en un tejado en el muelle! ¡Hay un león en un tejado en el muelle! ¡Llevar redes y una jaula! Creo que se referían a León el Gato, señor. ¿León el Gato? Sí, ya lo sabía. ¿Estás acatarrada, Penny? Un poco resfriada, señor. Mientras hagas bien tu trabajo. ¡Nos vamos, señor! ¿Qué será esa emergencia, Radar? ¡Está ahí arriba! Vale, lo bajaremos en un periquete. ¿Puedes subirme, Elvis? ¡Claro, Penny! ¡Penny! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Solo es un estornudo. ¡Oh, lo siento, León! ¡Hurra! ¡Gracias, Penny! ¡Gracias! De nada. ¡Estás fatal, Penny! ¿Deberías estar trabajando? Es el día libre de Sam y me necesitan en el parque. De todas formas, solo es un resfriado. Venga, Elvis. Regresemos. ¡Uh! ¡Se acabó el drama! Bien. ¿Os apetece ir de pesca? ¡Oh, sí, papá! ¡Sí, por favor! Espera. Será mejor que tires esto antes. Aquí tienes. Gracias. ¡Todos a bordo! ¿Qué es ese humo, papá? Las brasas estarían apagadas. ¿No, Charlie? Un contenedor de basura en llamas en el café, Pez. ¡Otra emergencia! Lástima no estar de servicio, pero he de terminar de cavar. Sentimos haberos llamado otra vez. ¡Oh, no hay problema! Aquí hay una bandeja de barbacoa adentro. Pero, pero, eché un cubo de agua para apagarla. Bueno, siempre hay que comprobar que esté completamente apagada, por si acaso. Tan pronto como vuelvas al parque, Elvis, prepárale a Penny una limonada caliente con miel. Buena idea, Bronwyn. El mar está vacío, papá. ¡No hemos pescado ni un solo pez! Probaremos en otro sitio. ¡Eh! ¡Han picado! ¡Uh! Debe de ser enorme. Todos juntos, tirad. Papá, la hélice se ha enganchado. ¡Oh, no! Se ha estropeado el motor. ¡Ah! Y yo he perdido mi pez. Llamaré para pedir ayuda. ¡Otra vez! ¡Oh, un accidente en el mar! ¡Ah! ¡Son los Jones! ¡La familia Jones otra vez! ¡Se han quedado tirados en el barco de Charlie! ¡En marcha, Penny! Oye, creo que no estás bien para ir, Penny. Tal vez debería ir yo, señor. Lo siento, Crid Linton, pero Penny es la experta. Tendrá que coger la Neptuno. Oye, me ocuparé de esta emergencia y después me iré a casa. Vale. Nunca había oído tanto ajetreo. Es inútil, Radar. No puedo quedarme aquí ni un segundo más. Puedes hacerlo, Penny. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Es inútil. Estoy poniendo en peligro a todo el mundo. Lo siento mucho, señor. Pero estoy demasiado enferma para hacer este rescate. Tendrá que llamar a Sam. Vale, Penny. Quédate donde estás. La ayuda está en camino. Elvis, dile a Tom que lleve el helicóptero al muelle. Le diré a Sam que se reúna con él allí. Bien, señor. ¿Sam? Sí, señor. Dios santo, qué rapidez. Me presento para el servicio, señor. ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué se ha detenido la Neptuno? Algo va mal. ¿Qué ocurre? ¿Estás herida? No. Pero creo que tengo fiebre. Te sacaremos de aquí. Perdonad el retraso. Penny se ha puesto enferma. ¿Se pondrá bien? Se pondrá bien. Ahora desengancharé la hélice y os remolcaré hasta el puerto. Lo siento mucho. Hoy debería haberme quedado en casa. Aunque admiro tu sentido del deber, te has arriesgado poniéndote a ti y a otros en peligro. Lo sé. No lo volveré a hacer, señor. Perdóname, Sam, por haberte hecho venir en tu día libre. Pero si ya venía hacia aquí. Es difícil desconectar cuando tienes el mejor trabajo del mundo. Tienes razón, Sam. ¡Salud! ¡Salud! ¿Estás listo, Lilis? Ahora lo aviso. ¡Norman! Es un detalle que Trevor te lleve a observar a veces esta tarde. Sí, mamá. Así que tendrás que portarte muy bien. Sí, mamá. ¿Crees que lloverá, Trevor? Sí, mamá. No sé, está muy nublado, Lilis. Os he preparado una buena merienda. ¡Oh, jamón y queso! ¡Guay! No comas ahora, Norman. ¡Hola a todos! ¡Hola, Elvis! Los chicos se van a observar aves. Aseguraos de que volvéis a tiempo para verme en la tele. ¡Oh, tranquilo! Todo el mundo en Pontipandi sabe que vas a cantar en ese gran programa de televisión esta noche. Mira, sales en mi gaceta. Vas a ser famoso, Elvis. ¡Oh, no! ¡No creo! ¿Me das tu autógrafo? Podría valer algo algún día. Y yo quiero hacerme una foto con nuestra superestrella de la canción. No nos olvides cuando seas rico y famoso. Es un programa sin importancia. ¡Tonterías, Elvis! Es tu gran oportunidad. Venga, pongámonos en marcha, Norman. Adiós, mamá. ¡Pasadlo bien! ¿Yo? ¿Superestrella? ¡No! Quiero este camión tan reluciente que puedo ver reflejada mi cena en él. Quiero decir, mi cara. Seguid puliendo. ¿Critlington? Llegas tarde. Lo siento, señor. Me caí por la ciudad para cortarme el pelo para mi actuación televisiva de esta noche. Ya es hora de que te pongas el casco y vuelvas al trabajo. Caí. Qué tonto. ¡Oh, Trevor! ¿Podemos comer los sándwiches ya? ¡Me muero de hambre! Aún no. Antes quiero fotografiar a una curruca de cresta escarlata. ¿Una qué? Es un ave muy rara. Llevo años esperando ver una. Ah, vale. ¿Y puedo comer un trocito de pastel? Después. ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que nos espera una tarde tranquila. Espero que no haya ningún incendio. El humo hace que se me ponga la voz, ronca. La, 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 la... La, 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 la... ¡Critlington! Deja de berrear y ponte a trabajar ya. Perdón, señor. Trevor, ¿podemos merendar ya? No, Norman. Aún no he visto la curruca de cresta escarlata. ¡Eh! Trevor, creo que he visto una curruca de esas por allí. ¿Una curruca de cresta escarlata? ¿Dónde? Allí, detrás de aquel árbol. Vaya, fantástico. Es por... Aquí acaba mi jornada por hoy. ¿Qué tienes pensado hacer en tu tiempo libre, Sam? Oh, tengo muchas cosas para mantenerme ocupado. Llevo siglos esperando la oportunidad de ponerme al día con esas cosillas que hay que hacer. Listo. Ni grietas ni baches. ¡Oh, qué maravilla, Mike! Mira, Norman, suave como el culito de un bebé. ¡No! ¡Oh! Aunque es cemento de secado rápido, tarda unos minutos en fraguar. ¡Oh, tonta de mí! Bien, vamos a echar un vistazo a ese canalón que quieres que arregle. Cemento de secado rápido, ¿eh? Está ahí arriba. El agua siempre le cae encima a mis clientes. Tranquila, Dillis. Lo arreglaré. ¡Oh! Hola, Sam. Día libre, ¿eh? ¡Qué suerte tienen algunos! Puede que esté fuera de servicio, pero me espera un día muy ajetreado. Primero tengo que cavar el huerto. Después tengo que planchar. Y por último tengo que pintar la puerta principal. ¿En qué puedo ayudarte, Sam? Me preguntaba si vendías brochas. ¡Tengo las mejores brochas de Pontipandi! ¡Sígueme! ¿Qué está haciendo, señor? Cábalas de un viejo jefe de parque, Cridlinton. No es usted tan viejo, señor. Quiero decir que es una vieja superstición, transmitida a través de los años. Si viento de oeste va a soplar, los bomberos trabajarán sin parar. Recordadlo siempre. Si es día de ventarrón, habrá trabajo mogollón. ¡Ey! Es muy pegadizo. Si viento de oeste va a soplar, no olvides que te tienes que abrigar. Cridlinton. Ya es bastante malo que Sam esté fuera de servicio. Los demás tendremos que trabajar el doble y estar preparados para el día tan ajetreado que nos espera. ¡Sí, señor jefe de parque Stil, señor! Sí, creo que esta me servirá, Dillys. ¡Oh, excelente elección! Oye, ¿antes has dicho que hoy tenías que planchar? Eh... sí, así es. ¡Bien! Tengo una nueva promoción. Spray de agua de plancha perfumada. Prados veraniegos. ¡Fíjate! ¡Oh, es una maravilla! Huele la Sam. ¡Hola, Sara! ¿Quieres venir a ver algo superguay en la parte de atrás? Ah, vale. Pues vamos. ¡Espera! Tengo que buscar un sitio para atar a Nipper. Eh, ¿puedes parar aquí, por favor, Trevor? A dar de comer a lanitas otra vez, ¿eh, Norman? Claro, Trevor. Y a su corderita. Eres como un pastor cuidando de su rebaño. Solo te falta un perro pastor. Oh, sí. Me encantaría tener uno. ¡Norman! Los buenos pastores siempre cierran las puertas tras ellos. No querrás que las ovejas salgan a la carretera. Puedes estar tranquilo, Trevor. Sé lo que hago. Una botella de... Por favor, Dillis. ¿Una botella de qué? Leche. Perdón. Tengo hipo. Llevo con él toda la mañana. No sé cómo quitar... ¡Melo! Solo hay un modo de curar el hipo. Con un gran susto. No. Yo sé cómo quitarte el hipo. Permíteme, Elvis. ¡Gracias, Dillis! ¡Gracias! ¡Ya basta, pana! ¡Es genial! ¡Se ha ido! ¡No falla nunca! ¡Gracias, Dillis! ¡Oh, no! ¿Crees que soy un buen pastor, Lanitas? ¿Eso ha sido un sí o un no? Lo siento. No hablo, oveja. ¡Para! ¡Vuelve! ¡Cuidado con la carretera! Trevor tiene razón. Si tuviera un perro pastor, podría acorralarte. ¡Eso es una idea estupenda! ¿Es un nuevo ejercicio de instrucción? ¡No! Elvis intenta quitarse el hipo. Sam, sé que Radar es un gran perro de rescate. Pero seguro que también sería un gran perro pastor. Solo está adiestrado para ser perro de rescate, Norman. Seguro que Radar puede hacer cualquier cosa. Es muy listo. Bien, ¿ha funcionado? ¡Sí! ¡Es genial! ¡Gracias, Sam! Me preguntaba si podría llevar de paseo a Radar. Vale, Norman. Seguro que le encanta. Pero llévalo con correa cuando haya tráfico. No te preocupes. Sé lo que hago. ¡Hasta luego! ¡Oh, no! El mapa que dibujé habría llevado a Derek por ahí. Entonces no puede andar muy lejos. Será mejor apagar la sirena por si está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! 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 ¿Habéis oído? Creo que le estoy oyendo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡No te muevas, Derek! ¡Sam, el bombero, va a rescatarte! ¿Eh? Esa cornisa es inestable. Tendremos que sacarlo de ahí lo antes posible. Trabajaremos en equipo. Será como cuando rescatamos tu llave, Elvis. Solo que esta vez yo seré el gancho. Bien, Elvis, tú controla el cabrestante. Y Penny, dale instrucciones. ¡A la orden, bombero Sam! ¡Bien! ¡Despacio, Elvis! ¡Ya casi está! ¡Y... ¡Para! ¡Perfecto! ¡Agárrate a mí, Derek! Estaremos arriba en un pispás. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ya lo tiene, Elvis! ¡Vamos, súbelos! ¡Con cuidado! ¡Ya estamos! ¡Sanos y salvos! Norman, ¿no tenías que decirle algo a Derek? Perdón, Derek. Inventé la historia de las flores y te engañé con el mapa. Solo quería que mamá pensase que yo era su único tesoro, no tú. No importa. Lo entiendo. Fue muy divertido. En serio. ¿Me perdonas? ¡Mola! Tienes un timbre de mano. Vamos, pareja de bromistas. Os llevaremos a casa. Y volveremos con mi pastel. ¡Ah, qué bien! ¡El pastel! ¡Ah! ¡Estás ahí, Cridlington! Quería darte las gracias por ese magnífico pastel de chocolate que me dejaste. Pero yo no... Me costó un poco acabarlo. Pero valió la pena cada bocado achocolatado. Porras. ¿Qué? No puedo salir. Oh, no. ¡Estoy atrapado! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡No hay nadie! ¡Ayuda! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¿Tuvo a ayudarte, Sam? Me arreglo bien solo. Gracias, señor. ¡No te preocupes, Mike! ¡Te bajaré en menos que canta un gallo! Por cierto, lo que me recuerda la vez que un gallo se quedó atrapado en la torre de una iglesia. ¡Sí! Pasaba con el autobús y lo vi así. ¡Oh! ¿No puedes sacar la cabecita, tesoro? ¡Lo he intentado, mamá! Son las orejas, ¿sabes? ¡Norman! ¡Das más problemas que un mono en moto! Creo que es hora de llamar a Sam, el bombero. ¡Sí! ¡Oh, y me he acordado de ponerme la camiseta de franela! Tengo que colgar, mamá. ¡Oh! ¡Norman tiene la cabeza atrapada en una reja! ¡Estoy llegando, Mike! ¡Tranquilo! ¡Rápido que tengo prisa! Bien dice el refrán. ¿Qué? ¿Otra emergencia? ¿Cómo dices? ¿Un niño con la cabeza atrapada en una reja? No os preocupéis. Puedo ocuparme de eso yo solo. A no ser que necesitéis que me quede ayuda. ¡No! Vaya, señor. Nosotros acabaremos aquí. ¡Papá está a salvo! ¡Está a salvo! Gracias, Sam. Oh, gracias, Sam. Antes de bajar, ¿te importa si colocó la antena? Apártense. Por favor, dejen paso al jefe. ¡Norman Price! Debería haberlo sabido. Hola, jefe de Parque Steel. Por favor, ayude a mi hijo. ¿Cree que podrá liberarlo? Retrocedan y déjenme sitio, por favor. Esto me recuerda la vez que un chico metió la cabeza en la verja de una granja. Solo que él se quedó atrapado así. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ayúdeme! ¡Estoy atrapado! ¡Venga, sáqueme de aquí! ¡No! ¡No toque eso, señor! Son las orejas, ¿sabe? Son más grandes que las mías. ¡Esto es ridículo! ¡Hola, Sara! ¿Quieres venir a ver algo superguay en la parte de atrás? Ah, vale. ¡Pues vamos! ¡Espera! ¡Tengo que buscar un sitio para atar a Nipper! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Es Mike! ¡Parece que está en peligro! ¡Las hogueras de San Juan! ¡Ayuda! ¡Bajadme de aquí! ¡Espera, Mike! ¡Cogeré la escalera! ¡Qué diablos! Ven aquí, no te preocupes, ya lo tengo, Sam Bien hecho, Trevor ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Mike! ¡Mike! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien Gracias, Sam Gracias a Dios ¿Has arreglado ya el canalón? ¿Bien? ¿Qué te parece? ¿Ya está? ¡No! ¡Claro que no está! Lo que necesitas es una buena taza de té Bueno, si vas a poner té, yo tomaré uno, Dillis ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He olvidado poner el freno de mano! ¡No os mováis! Bien hecho, Sam Has salvado la situación otra vez Suerte que estuvieras fuera de servicio Bien Está bien Ahora, mira esto Oh, se acabó la excitación A trabajar Sí Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! ¡Oh, oh! Alguien más está en peligro ¡Ayuda! Mamá, no puedo mover los pies ¡Hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? Ese mento de secado rápido solo tarda unos minutos en fraguar Tranquilo, Norman Te sacaré de ahí ¡Norman Price! Esto es una bombona de gas Algunas barbacoas utilizan gas en vez de carbón para cocinar suculentas y deliciosas salchichas ¿No hay que mantener las bombonas lejos del fuego, señor? Así es, Sam Si se calientan demasiado, pueden explotar Aún no es hora de ir a la barbacoa, señor Bien ¿Y ahora quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? Es muy difícil decidirlo Yo sigo con hambre Debería comer más Y así sabría que está más rico Nosotros también queremos Estamos hambrientos Tranquila, Bronwy Os puedo preparar mis langostinos antes que Trevor sus salchichas Eso ya lo veremos Subo el gas y puedo cocinar aún más rápido Es muy ingenioso No es para tanto Solo tengo que echar más carbón y podré cocinar más rápido también No es problema Subo el gas a tope Y yo he hecho todo el carbón de una tacada y asunto arreglado Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy Tío, creo que te has pasado ¡Oh, no! ¡Quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el bombero ¡Oh, no! La barbacoa de Trevor Evans ha incendiado un árbol Incendio de barbacoa en el merendero Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana Bien, Elvis Parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas Espero que aún queden algunas, Sam Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny Vale, Sam Bien, Elvis Abre el agua ¿Eh? ¡Sam! Mira No sé si te has dado cuenta Pero hay una bombona de gas Podría explotar Buena vista, Elvis Mantén a todo el mundo a una distancia segura Mientras no esté controlado el incendio Vale, Sam ¡Todo el mundo atrás, por favor! Penny Rocía la bombona de gas para refrescarla Mientras yo apago el fuego Tranquilo, Sam Estoy en ello Tranquilo, Trevor No te dan miedo las alturas Puedes hacerlo, chico No debes defraudar a los críos Pon el cable de seguridad y... ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaaaaaah! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Bajadme! ¡Esto es culpa tuya, Norman Price! Mía Subiré a la estación de rescate de montaña Para avisar a Tom Él llamará a Sam el bombero ¡Aguanta, Trevor! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Tom! 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 ¡Oh, no! Será mejor que intente llamar para pedir ayuda ¡Hola! ¡Hola! ¡Bombero Sam! ¡Bombero Sam! ¿Quién llama? Norman Price ¿Norman Price? ¿A qué estás jugando? ¡Trebor está en peligro! ¡En la estación de la montaña! ¿Qué? ¿Trebor en peligro? ¡Vale! ¡Ya vamos! ¡No aguantaré mucho más! ¡Sam el bombero! ¡Está en camino! ¡Bien, Trevor! ¡Suéltate! ¡Nosotros te cogeremos! ¡Ha sido alucinante! ¿Estás bien, Trevor? ¡Oh, eso creo! ¡Guau! ¡Un triple salto mortal! ¡Qué pasada! ¡Trebor ha estado genial! ¿Y tú qué dices, Norman? Siento haber dudado de ti, Trevor Solo quería ser el líder Seguro que un día lo serás, Norman ¿Sabes? Creo que eres el mejor líder que hemos tenido Bueno, después de Sam Bueno, no me gusta darme mucho, Bombo ¡Oh! ¡Olvidasteis la comida! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Trebor fue muy valiente, mamá! ¡Deberías haberlo visto en la tirolina! ¡Ay, me he perdido lo mejor! ¡Hazlo otra vez, Trevor! ¡Me encantaría verte en acción! ¡Esto está muy alto! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero por qué tengo que hacerte caso, Norman? ¡Ay! ¡No puedo mirar! Elvis No puedes rescatar a Dolly Si no puedes ver ¡Quítate las manos de los ojos! ¡Gradlinton! ¡Es tan ridículo! ¡Sólo quiero bajar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es inútil! Tom no está en la estación de rescate ¡Puedo ver su helicóptero en el parque de bomberos! Lo sé ¡Oh, James! Tengo una idea No, Norman Estoy harto de tus ideas Esta vez seguiré mi idea Pues date prisa, James Porque me duelen los brazos Ya verás Haré volar el avión con un S.O.S. Hasta Pontipandi Pero no puedes volar el avión en Pontipandi, James ¡Pero es una emergencia, Norman! ¡Ayuda! ¡Bajadme! ¡No quiero estar en el aire más tiempo! ¿Qué vamos a hacer? Situaciones de emergencia exigen medidas de emergencia Elvis Acuérdate de Dolly Necesita que la rescates Oh, Dolly Por supuesto Me había olvidado de ella Vale, Sam Elvis al rescate Allá voy, Dolly Con cuidado Vale ¿Qué es eso? Las hogueras de San Juan El avión de James Jones otra vez Vale, Sam Tranquila, Dolly Te pondré a salvo antes ¡Fuera! ¡Te pillé! ¡Muy bien, Elvis! ¡Hey! ¡Hay una nota! ¡Dios mío! ¡James y Norman están atrapados en un árbol! Le diremos a Tom que te baje enseguida, Elvis ¡Penny! ¡Encárgate del parque! Me gustaría devolverle a James su avión en persona No puedo aguantar más ¡Tienes que hacerlo! ¡Ah, mira! ¡Hurra! Es Sam el bombero Sí, y ahí viene Tom ¡Guay! ¿Estáis bien? Me siento un poco débil Me vendría muy bien comer un sándwich Ahora no, Norman Supongo que ya es muy tarde para ir a tu programa ¡No si vas en helicóptero! ¡Sube, Elvis! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Como una superestrella de verdad! ¡Elvis! ¡Espera! ¡No olvides esto! ¡Buena suerte! ¡Te veremos pronto! ¡Gracias! ¡Me incorporaré al servicio por la mañana! ¡Este maldito pájaro se está comiendo mis sándwiches! ¡Es una curruca de Cresta Escarlata! ¡No te muevas, Norman! Y ahora recién llegado de Pontypandy ¡Elvis Cridlinton! Esta canción se la dedico a mis amigos de Pontypandy Especialmente a Sam el bombero y a Penny Y por supuesto Al jefe de parque Sting Los mejores compañeros del mundo ¿Habéis oído eso, chicos? Cridlinton ha dicho mi nombre ¡Canto mis canciones hasta que no puedo más! ¡Pero nunca olvido que ante todo soy bombero! ¡Tingalín, tingalín! ¡Solo unas trufas más! ¡Porque todo el mundo sabe que ante todo soy bombero! ¡Sí! ¡Ese es mi chico! ¡Uh! ¡Perfecto! ¿Cuándo va a venir la gente? ¡Me muero de hambre! No tardarán en llegar Ya sé Que Norman nos cuente un cuento de fantasmas mientras esperamos Está bien Pero esto no es un cuento Es una historia que ocurrió de verdad ¡Sí, Norman! ¡Venga, empieza ya! Era una noche de Halloween Oscura y tormentosa El fantasma de Pontypandy vagaba por las calles desiertas Arrastrando sus cadenas y aullando ¡Aú! Más que un fantasma, parece un perrito El fantasma, todo vestido de blanco, subió la colina hasta la casa donde solía vivir Esta casa Atravesó la pared y entró en el cuarto de estar Después se acercó hasta la ventana y se quitó la cabeza ¡No, no, no, no! Y ahí lo tenéis ahora Mirándoos ¡Vamos! Os reto a que os deis la vuelta a mirar Vale ¡Oh! ¡Está ardiendo! Llama a Sam el bombero Oh, un incendio en casa de Mike Flood Hay un incendio en casa de los Flood ¡Dáos prisa! ¿Es la hoguera de Mike Flood, señor? Probablemente Supongo que se ha descontrolado De todas formas, teníamos que ir allí al acabar la jornada, señor Sí, así que yo también iré con vosotros ¡Aquí está Sam! La hoguera, ¿no, Mike? No, el fuego está en el cuarto de estar ¡Poneos las máscaras anti-gas! ¡Aquí está Sam! El fuego está apagado Has tenido suerte de que no haya sido peor Gracias, Sam Muchísimas gracias ¿Sabéis cómo empezó? Fue culpa mía Puse un paño sobre la calabaza Para que pareciera el fantasma de Pontypandy Y mía, Sam Dejé la vela encendida No veo ninguna oveja ¡Norman! Pero yo oigo a Dillis ¡Norman! ¡Ayuda! ¡Mi Norman ha desaparecido! ¿Y no crees que fue de Perido a buscar a Lanitas? Ya sabes cuánto quiere a esa oveja No temas, Dillis Seguro que Penny y Elvis lo encontrarán Yo me quedaría aquí Haciéndote compañía Oh, gracias Trevor Pero Norman me necesita Yo también voy Bien, vale Dillis Pero tienes que ponerte un chaleco salvavidas Penny y Sam Voy a necesitar tu ayuda Norman ha salido de casa Podría estar en los prados Vale Yo me quedo aquí Atento por si ves a León, Sam De acuerdo, Bronkin Tranquila Bien Todos a bordo Hazte a un lado, Leo Os llevaré a un lugar seguro No os mováis Quietos No os mováis ¡Ayuda! 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 ¡Lanitas, vuelve! ¡Niño, al agua! ¡Hacemos otro barrido por la zona, Sam No hace falta Allí abajo, mira Sam a Penny Norman está en el prado del rompiente Está en el agua Date prisa Gracias, Sam ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Mi tesoro hundido! Muy bien Ya estás, Norman ¿Dónde está Lanitas? Menos mal Deberías haberte quedado en casa, chico Las inundaciones son muy peligrosas Lo siento, jefe de parque Steele Sí, pero has demostrado mucho valor al salvar a León, Lanitas y Corderita Sí, es cierto ¿A que sí, León? ¿A que es muy valiente? Aunque al final hayamos tenido que salvarte a ti ¡Achá! Buen chico, León Adiós Sándwich James y Norman perdidos en el mar Dos niños han desaparecido en un bote Habrá que coger la Neptuno Podríamos avisar a Tom Thomas para que salga en su helicóptero, señor Yo me encargo, Sam Ven con nosotros, León Seguro que Brongin está buscándote Soy el capitán Y digo que volvamos remando Pero no sabemos dónde está la costa Podríamos alejarnos más de tierra ¡Ay! ¡Oh! Espero que estén bien Si están ahí fuera, Sam los encontrará No tenemos comida ¡Ni agua! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer, James? Tranquilízate, Norman Seguro que nos están buscando Pero el océano es enorme, James Será como encontrar una aguja En un gran pajar mojado ¿Eh? ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Buenas noticias, Sam Los he encontrado ¿Cómo han llegado hasta aquí? No me lo explico Nos reuniremos contigo enseguida Gracias, Tom Cambio y corto Lo siento mucho, Sam Nos quedamos dormidos Ese es el problema con el mar Es totalmente imprevisible Y no teníais que haber salido a navegar solos, chicos Pero estábamos jugando a los piratas Os llevaremos a tierra firme Gracias a Dios que estás bien ¿Ahora crees que las niñas podemos ser buenas piratas, Norman? Tal vez, Sara ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitán Sara Oh, Bronwyn Tengo a un tal león que cree ser el gato del parque Vaya ¿Os ha encordiado mucho? Digamos que será mejor que sea gato de barco a partir de ahora ¡Ah! Apesta a pescado ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Por los pelos! Me pregunto si esas ovejas tendrán algo que ver con la emergencia ¿Sabes a dónde iban Mandy y Norman, Helen? Mandy dijo que iban al campo Radar quiere que le sigamos Llevaré la ambulancia Podría haber algún herido ¡Eh! ¡Ayuda, Sam! ¡Estamos aquí! ¡Es la furgoneta de Mike! ¡Oh, eres genial, Radar! ¡Lo has conseguido! ¡Mike! ¿Estás bien? Estoy bien, Helen Pero no puedo salir La puerta del acompañante sigue atascada ¡Oh, Mike! Bien, atrás todos, por favor Penny, lleva una manguera hasta la parte delantera de la furgoneta de Mike por si se incendia Tendremos que sacarte de ahí, Mike Penny, trae las tenazas hidráulicas ¿Cómo ha ocurrido? No me extrañaría que un par de ovejas fugitivas hayan tenido algo que ver Sí Intentaba llevarlas a su redil ¡Con radar, eh! Te dije que no era un perro pastor Lo sé Vamos, Mike Dame la mano Gracias, Sam Oh, Dios mío Ojalá pudiera arreglar las cosas Será mejor que llame al parque para advertirles de las ovejas Bien Buenas noticias Mike Flood tuvo una emergencia Pero ya está a salvo Muy bien, por radar Es un héroe Sam dijo algo de unas ovejas fugitivas ¡Señor! ¡El hipo! ¡Está curado! Mike dijo que necesitaba un susto ¡Oh, Dios mío! Mike Flood ha incendiado su cocina ¡Al juego en la casa de los Flood! ¡Ir tan rápido como podáis! Creo que han salido todos en Júpiter Creo que han salido todos en Júpiter Sí Ahora soy como un bombero de verdad Y todo gracias a mi radio ¡Vas llamando a Júpiter! Ya está otra vez ¿Me oís? No sé si deberías escuchar La cocina de Mike Flood se ha incendiado Tenéis que ir tan rápido como podáis Estamos en camino, señor ¡Bombero James al rescate! ¡Pero James! ¡Oh, no! ¡Parece un incendio! ¡Ah! ¡Y Mike podría estar dentro! ¡Tengo que avisarle! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mike! Sí, jefe de Parque Steel Estoy fuera sano y salvo Muy bien No entres en la casa Podría ser peligroso ¡Muy peligroso! Mike, ¿has visto a James? No, Sara ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Está en la casa! ¿Qué está? ¿Dónde? ¡Oh, no! Tranquila Ahí viene Sam, el bombero Él sabrá qué hacer ¡Oh, bombero Sam! ¡James está dentro! ¿Qué? ¡No hay tiempo que perder! ¡James! ¿Dónde estás? ¡En el cuarto de Star! ¡No encuentro la salida! ¡Elvis! ¡Desconecta la electricidad! ¡Iré a buscar a James! ¡Iré! ¡Dame la mano, James! ¡Yo te guiaré! ¡Oh, gracias a Dios! ¡El fuego ya está apagado! ¡Gracias, Sam! ¡No volveré a escuchar mi walkie-talkie! ¡Ah! ¡Por eso siempre llegabas antes que nosotros! ¡Cogías nuestra señal de radio! ¡Lo siento! ¡Es que yo quería ser bombero como tú! ¡Pero creo que ya no quiero! ¡No te precipites, James! ¡Un chico valiente como tú podría ser un excelente bombero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero primero necesitas formarte bien! ¡Y entre tanto, podrías echar una mano en el parque de bomberos! ¡Bien! ¡Y yo te enseñaré a manejar la radio! ¡Jefe de parque Steel llamando a Elvis Greenlandon! ¡Greenlandon! ¡Hola! 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 Muchísimas gracias de corazón a Sam y a Penny. No tenía ni idea de que un montón de compost pudiera ser tan peligroso. Por eso le dije a Mike que tenía que removerlo y dejarlo enfriar. ¿Mike? Sí, es cierto. Mandy también me lo recortó, pero no le hice caso. Supongo que me pasé de listo. Pero, ¿cómo se inició el fuego? Cuando Mike cogió el calabacín, dejó un agujero. El compost ya estaba muy caliente y al entrar aire en el agujero se inició el fuego. ¡Ah! Lo siento mucho. Deseaba que la exposición fuera un éxito y ahora lo he estropeado todo. ¡No de eso nada, papá! Te quiero, nena. Las flores y las plantas aún están intactas, ¿no? ¡Oh, sí, señor! Salvo. La señora Tomate. ¡Genial! Entonces que empiece el concurso. El ganador es... El berro hortelano cultivado por James y Sarah. ¡Bien! Pero eso no es todo. Hay un premio especial para el ejemplar más gracioso. La tomatera parcheada del cubo de bomberos. ¿Quién gana ese premio? Ah, me temo que usted, señor. Lo siento muchísimo, pero tuve un pequeño accidente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Gredlington! Normal, ¿eres tú haciendo tonterías? ¡Sam está aquí! ¡Ya podemos volver a casa! ¡Oh, hombre! ¿Estáis todos bien? ¡Oh, Sam! Nunca había estado tan aplomado. Bien. Llevaremos el autobús a la carretera. Eh... Y Trevor. Buscando ayuda. ¡Qué valentía, eh! ¿Abandonó el bus? Intentaré llamarlo. No hay señal. Trevor podría estar en cualquier parte. Elvis, sujeta el cable de remolca al autobús mientras yo llamo a Tom. ¡A la orden, Sam! Tom, soy Sam. Trevor Evans tiene que estar por aquí cerca. Necesitaremos tu ayuda para encontrarlo. Tranquilo, Sam. Pero necesitaré a alguien aquí arriba. Cuenta conmigo, Tom. Bien, Sam. Estamos listos. ¡Vamos a canto! ¡Somos libres! ¡Pero no tenemos conducta! ¡Tengo un perro muy grande, ¿sabes? ¡Ay, León! ¿Qué haces tan lejos de casa? ¿Eh? ¡Ahí! ¡Mira ahí abajo! Parece que está atrapado en el barro. ¡Buena vista! Parece que tendré que bajarte con el arnés doble, Sam. Cuando quieras, Tom. ¿Estás bien, Trevor? ¡Sí! ¡León me ha hecho compañía! Debería haber seguido su consejo y quedarme en el autobús. Bueno, al menos está sano y salvo. Y parece que hemos capturado a la bestia salvaje de Pontypandy, ¿eh, Norman? Vámonos a casa. Trevor, ¿te apetece cenar conmigo? ¿Y con Norman? Por supuesto, Lidish. ¡Oh, mamá! ¡Acabo de ver! ¡A la bestia salvaje! ¡Venga ya, Norman! ¡Pescar! ¡A la orden, señor! No ha picado ni uno en toda la tarde. Bronwyn se llevará un buen disgusto. En fin, será mejor que regresemos. ¡Oh, oh! ¡Eso no suena bien, Charlie! ¡Oh, oh! El depósito de gasoil está vacío. Menos mal que tengo una lata en la cabina. ¡Tengo uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuego! ¡Atrás, Charlie! Aseguraré la zona. ¡Dirige el chorro hacia la base del fuego! ¡Buen trabajo, Charlie! ¡Oh! El motor está quemado. Habrá que llamar para pedir ayuda. ¿Incendio en el mar? ¡Charlie y el jefe estil a la deriva! ¡Vienes conmigo, Penny! ¡Quédate aquí al frente del parque, Elvis! ¡Hay un incendio en el mar! ¡De acuerdo, Sam! ¡Buena suerte! ¡Todo recto, Penny! ¡Agárrate bien, Sam! ¡Hola, Charlie! ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que ha sido culpa mía, Sam. Puede que no sea el mejor marinero del mundo. Pero cuando hubo que mantener la calma en una crisis, estuvo a la altura de las circunstancias. ¡Y parece que tiene un pez en el anzuelo! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Menudo ejemplar! ¡Sí! Tardé siglos en subirlo. Venga, ¿por qué no lo trae al café? Hay suficiente para todos. ¡Excelente idea! ¡Que tenga un buen día! ¡Esto no puede estar bien! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! Creo que no me encuentro bien. Os diré una cosa. Odio ser un aguafiestas. Pero según mi carta de mareas, la marea está subiendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Malditos inventos modernos! No lo entiendo. Se supone que el sistema de navegación Sally es infalible. ¿Qué vamos a hacer? ¡Llamar a Sam el Bombero! Podrían necesitar uno de estos, jefe de Parque Steel. ¡Gracias, Trevor! ¡Sí! ¡Por fin! Tranquilo, Elvis. ¡Es tu gran momento, chico! ¡La cara de los cangrejos! ¡Oh, Dios mío! ¡El autobús! ¡Es el autobús encallado en la cara de los cangrejos! ¡Y está subiendo la marea! Bien. Penny y yo cogeremos a Júpiter. Contacta con Tony. Dile que nos veremos allí. De acuerdo. ¡Déjame la misa! Muy bien, Elvis. ¡Buen trabajo! Haremos de ti un buen jefe de parque. ¿Jefe de parque, Cridlinton? ¡Me gusta! Podemos salir nadando. De ninguna manera. Es demasiado arriesgado. Nos quedaremos a esperar la ayuda. A 200 metros, deténgase y... ¡Suscríbete! 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 Tranquilos, no os preocupéis. Sam llegará enseguida. ¡Oh, mi barriga! A lo mejor se está mareando. ¡Oh, mi pobre angelito! ¡Ajá! ¡Es Tom Tomas! ¡La ayuda ha llegado! ¡Adelante, Tom! ¡Buen día, Sam! Baja el arnés. El autobús está casi sumergido. Tendremos que subirlos a todos. ¡De acuerdo! Bajaré el arnés doble. Bien, Mandy. Tú primero. No tengas miedo. ¿Miedo? ¡Esto es genial! Muy bien, Tom. ¡Con cuidado! ¡Mola! Iré a buscar a los demás. Pronto estarán sanos y salvos. ¡Buen trabajo, Sam! Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que temer. ¡Sam, el bombero!